10 mantis religiosas más hermosas del mundo Conoce hoy en top 10 mejores 10 mantis religiosas más hermosas del mundo El mundo de los insectos es el más diverso Sus especies son muy diferentes y mientras algunos simplemente pueden resultar poco agradables de ver Tenemos a las mantis religiosas Estos son invertebrados muy hermosos Existen más de 2000 especies Por lo que elegir a las 10 más hermosas no es nada fácil Pero decidimos buscarlas para que las conozcas 10 mantis flor de la india Es la especie más pequeña del mundo Ya que solo es capaz de alcanzar un máximo de 3,8 centímetros Su morfología no cuenta con una gran cantidad de protuberancias De hecho esta demuestra a la perfección la imagen mental de cada individuo del mundo al pensar en una mantis religiosa Aunque esta posee ciertos patrones que parecen joyas en sus cuerpos Algo muy destacable de esta especie es que el macho es el que resulta ser más atractivo al ojo humano Así como también es el más pacífico Ya que pueden vivir en colonias de poca cantidad de individuos Mientras que las hembras pueden ser caníbales la mayor parte del tiempo Increíblemente estas pueden ser domesticadas Y conservadas como mascotas Siempre y cuando se le proporcionen los cuidados necesarios para que estas puedan vivir una vida plena de 9 meses El cual es el tiempo de vida total de estos insectos Número 9 Mantis violinerrante India y Sirslanca Son el hogar de muchas especies exóticas de animales Y también poseen una gran diversidad de insectos Entre los cuales entra la mantis violinerrante Puede llegar a tener un tamaño en realidad considerable al alcanzar los 11 metros de largo Cada una de las patas así como la cola y la cabeza Cuentan con pequeñas protuberancias que le hacen parecer una hoja muerta Otorgándole así la capacidad de ocultarse a plena vista para poder obtener su alimento fácilmente Sin embargo esta es de cuerpo delgado El cual se asemeja a una rama caída Algo curioso que se debe saber de todas las mantis del mundo Es que pueden ser agresivas con los miembros de su misma especie E incluso pueden practicar el canibalismo Pero las mantis violinerrante tienen la característica de ser una de las más sociables que sus homónimas Por lo que pueden ser criadas en cautiverio en el mismo hábitat Aunque si tienen hambre no dudarán en comerse a sus compañeros de cautiverio Pero si son bien alimentadas Suelen ser muy pacíficas y dada a la convivencia en grupos relativamente grandes Número 8 Mantis diablo gigante de las flores De patas muy delgadas Cuerpo ancho y voluminoso Es quizás la más grande de todas las mantis que imitan flores para camuflarse Esta es originaria de África del Este Y las hembras pueden llegar a crecer hasta los 13 centímetros de largo Mientras que los machos crecen hasta los 10 centímetros de largo Lo que les permite cazar presas de tamaño relativamente grande Esta puede desplegar su belleza al momento de ser amenazada Ya que al sentir peligro intenta hacer más grande de manera instintiva Lo que hace al subir las patas delanteras Y enseñar los colores que posee en la parte inferior de las alas Lo que le otorga un aspecto más amenazante Aunque no puedan percibir colores Su cuerpo está lleno de protuberancias Que le hacen parecer una hoja en descomposición Y al moverse de manera natural puede sobrevivir Muy bien en la naturaleza Número 7 Mantis Empusa Fasciata Es muy rara la vista Ya que se asemeja más a un insecto palo Que a una mantis religiosa A causa de su delgada forma Es un ejemplar elegante De movimientos suaves cuando se encuentra al acecho Y con una muy extraña coronilla en su cabeza La cual es en realidad más grande que la cabeza misma Y le otorga un aspecto singular Sus patas son increíblemente delgadas La cola posee una forma curva La cual se cierra en el cuerpo de la mantis En la cual cuenta con unas pequeñas protuberancias Su comida predilecta son los insectos voladores Bien sean moscas e incluso abejas Ya que estas representan una gran ingesta proteica Más que los insectos terrestres Número 6 Mantis Flor de Espina Tal y como su nombre lo indica Esta mantis se caracteriza por la gran cantidad de espinas Que posee en su espalda La cual se encuentra situada en su espalda Y por momentos dicho insecto puede ser confundido con un erizo Es originaria del sur de África Y sus colores son muy vibrantes Sobre todo los situados debajo de sus alas Los cuales pueden ser observados cuando esta se molesta Número 5 Mantis Diablillo de las Flores Si bien el nombre puede hacerse parecer un tanto amenazante La verdad es que este insecto es uno de los más hermosos En todo el reino animal Gracias a su coloración verde La cual une a un patrón tupido De cuadros hechos por líneas blancas Esta también puede ser conocida como mantis flor egipcia O mantis arábiga Estas requieren cierto tipo de experiencia en su cría Ya que aunque no suelen ser altamente caníbales Si pueden comerse unas a otras Cuando no se les proporciona la cantidad de alimento suficiente O si surge alguna clase de disputa por territorio Entre los ejemplares que compartan un solo hábitat Estas requieren también que se les ofrezca una alta temperatura Sin mucha humedad Para poder crecer de forma óptima Y perdurar el tiempo necesario Esta es una de las más pequeñas de todo el mundo Número 4 Mantis fantasma Originaria de África Es muy fácil ver la razón por la cual esta se encuentra en la lista Ya que no es solo un insecto de hermosas características Sino que posee un cuerpo en forma de hoja marchita Por lo que puede pasar por alto en frente de sus depredadores naturales Cuenta con una amplia gama de colores Los cuales son amarillo, negro, gris oscuro y marrón En diversas tonalidades Su modo de cacería es quedarse inmóvil Y esperar a que una posible presa pase frente de esta Ya que parece una simple hoja muerta De dicha característica proviene el nombre fantasma Sus presas no la ven acercarse Además, así con todas las mantis religiosas de la lista Esta se caracteriza por los movimientos laterales que realiza mientras no está caminando Pero a esta, esos movimientos se combinan con su aspecto para poder moverse libremente Y poder parecer una hoja que mueve sutilmente el viento Estamos muy cerca de conocer quien ocupa el puesto número 1 Pero antes de continuar quisiera que me dejaras en los comentarios El emoji del insecto más hermoso que hayas visto Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en el próximo video ¡Continuemos! Número 3 Mantis de vidrio Un nombre que quizás puede resultar extraño para las personas Pero es que su cuerpo es la razón principal por la cual se ha colocado dicho nombre al insecto Esta es originaria de China Y a diferencia de las demás especies Las cuales suelen tener un color sólido en sus cuerpos La mantis de vidrio es de un verde blanquecino Curiosamente, esta es tan blanca que en ciertos puntos del animal Es factible observar a través de él Lo que le hace único en su tipo El tamaño de estos pequeños ejemplares no supera los 2,5 centímetros de altura Mientras que el largo es de máximo 7 centímetros Esta no se mueve como una hoja Sino que espera completamente quieta a que llegue su presa Para luego desatar su increíble velocidad Y buscar la comida que necesita para sobrevivir Número 2. Mantis orquídea Un insecto muy hermoso y de colores vibrantes Es nativa específicamente del bosque tropical del sureste asiático Sus colores son rosados y blancos Mientras que su forma ha evolucionado durante años Para poder invertirse en esa especie Bien sea de camuflaje a la perfección con el entorno que le rodea Son consideradas como una de las mejores maestras del camuflaje De todas las mantis Cuando se le observa de lado Número 1. Mantis iridicente Tal y como su nombre lo indica El color de esta mantis es iridicente Por lo que resplandece de distintos colores Según le impacte la fuente de luz con la que se le esté observando Originaria del sudeste asiático Es una de las más raras del mundo Y no se camufla Sino que se hace llamativa y se oculta debajo de las hojas Esta se alimenta de toda clase de insectos Desde terrestres hasta voladores Increíble ¿no? Hasta aquí nuestro top ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios Antes de irte recuerda regalarme un me gusta Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de nuestro contenido Aquí en top 10 mejores Hasta una futura ocasión Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video ¡Realmente lo aprecio!